¡Adiós! 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 ¡Se inicia el juego donde esperamos ver un magnífico partido! ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. Puede que se lo lleve el que más hambre tenga de victoria. ¡Balón largo hacia adelante! ¡Tuo metió fuera de juego! ¡Estaba adelantado y el asistente lo señala! ¡Se la limpió! ¡Se muere! ¡Se acabe el mar! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Tienes que ser más claro! ¡Adiós! Ha cambiado perfecto la pelota Siguen aguantando bien la pelota en la zona ancha Pero falta profundidad Demostró gran anticipación Sólido, muy defensivo A, B ¡Seguro que dispara! Ahí tiene la oportunidad La pelota sale desviada Y el estadio entero suspira A, B Sigue el empate Y no promete nada nuevo hasta el descanso Ahora todo depende de la defensa Atrás al portero A, B Ya no me importa si va a llamar Es la pereza Disparo El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que... Y ahí empiezan los últimos 45 minutos Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo Se afana buscando a quien centrar La balia Vuelve el pentaco ¡Yالله te va a llamar el Budap다! Directamente a que... Ni que le hubiera pegado con la pierna Vean al 5% De donde jueguen Siente debe aportar Desde la cabezas Ese ningún acorde Están moviendo la pelota muy bien en todo el campo. Ha sido un gusto disfrutar del fútbol. El pase era malo. Pega fuerte hacia adelante. Mantiene la pelota. Ahí puede haber peligro. Gran colocación del portero. A B. Ha conseguido tiro y reponeza en atrás. Cartulina. Le ha reposecho la mano de Bolsín. La saca. 1-2-0 rojo. A veces que el público así lo reclama. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido. Anticipa ese pase. Entrada fuerte y a despiento. Tiro libre. Vamos adelante. No creo que esté sorprendido. Tiro de entrada que acaba de hacer. Por lo que me cuenta mi compañero de la libre banda. Hay varios jugadores calentando. Eso es que quitarle. Lo barriol que lo hace. Manda un pase al espacio abierto. La falta es evidente. Tiro directo. Y el tiro va a la arena El derechazo ha sido correcto Pero la intervención del portero espectacular Le quitó el gol y frenó el ataque Tres minutos más de prolongación Ámbito La sanciona con tiro libre Es su segunda amarilla Tendrá que irse El jugador en realidad lo sabía Arriesgó demasiado con la entrada El árbitro pita al final del segundo tiempo Con empate en el marcador Corren los jugadores hacia los banquillos Llegó mucho con el급ador Recuerda que irse lo asustador Llegó mucho con el climb No es posible suficiente